¡Tatán! ¡Bienvenidos una vez más a Cuphead! Y volvemos a la carga una vez más. No creo ni que estábamos. ¿Quién me falta por aquí aparte del roboto? Creo que nada más al roboto, ¿verdad? A ver... Eh, el castillito con... Me ha fijado que tenía un foso. Ah, sí, sí, sí. Creí que podía entrar al castillito. A ver, ya está hecho el bote. Este con Ronangón. El mausoleo. Calamaría fue el último que hicimos. Está la tienda. ¿Qué hay aquí en el teatro? A ver, no sé ni qué traigo. Según yo vamos a hacer el robot, pero... A ver, necesito calentar. Y el robot suele ser un poco más complicado. Así que vamos a ver qué tal... Qué tal sale esto. Ah, bueno, si no se han enterado, ya se habrán enterado si... Vieron el video del miércoles. Que... Me vi en la necesidad... No, en la penosa necesidad y horrible necesidad de cancelar la serie de... De guardar que las tres. Ok. No sé qué... Ah, ok. Ok. Se quedan ahí. Como siempre estamos aprendiendo, ¿no? Pero sí me vi en la penosa necesidad de cancelar la... La... Pues eso, la... La serie de Warcraft 3. Por la cantidad estúpida de problemas técnicos que me da el juego. Pensar que un juego tan viejo me da... Tantos problemas... No lo veo ni siquiera... Como para hacer un chiste. Es... Es penoso que el juego no haya podido envejecer mejor. Ok. Esto no se ve tan complicado. Bastante sencillo esa... Uh, ok. Quiero eso. Uh. Ay. Me caí directamente encima. Ok. Reinicemos. Eso fue... Mucho daño rápido. Un gran daño. ¡Aquí se va! Uh. Muere, muere. Eh, jeje. Ya sabía yo. Pan, 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 pan. Ok. Uh. Ah. Huye, huye. Ok. Se casaron. Estoy... ¿Qué dicen? ¿Asbestos? ¿Usted es muy sencillo de esquivar? ¿Para qué? ¿Meteoro? ¿Para romper el meteoro? Uh, rayos. Uh, rayos. Granola. Ok. Ya entendí. ¿Para qué es la estrella? Más rayos. Ajá. ¿Y luego? ¿Este jefe qué? ¿Este jefe qué? ¿Este jefe sencillito para variar? ¿Por qué? Se supone que esto es complicado, ¿no? Uh, ahí hay algo rosa. Aquí probablemente el chaser sería lo mejor. Ahí. Sí, el chaser se debe mojar aquí. Ok. Hay que abrir espacio para ir corriendo de lado a lado. El problema es darle a la tipa. Ay, menso. Ah, estoy muerto. Uh, no estoy muerto. Ah. A ver. Muérete. Ay, qué. Qué horror. Bueno, vencimos a un jefe. Así de la nada. Ay, ok. Estuvo demasiado sencilla esta pelea. Demasiado sencilla. ¿Quién lo diría? Parry, Super Meeter, Skill Level. Sí, sí, sí. Pues una vez. Sí, miren. Por la cara empezamos rápidamente. Esta. Esta sesión de Cuphead. Fácilmente. Pero bueno, estaba hablando sobre el juego de Warcraft 3. Tuvimos que cancelarla. Muchos problemas técnicos. El último capítulo que grabé, que fue el que ya no vieron. Eh. Estaba muy, muy mal grabado. Pero muy, muy mal grabado. Se veía horrible. Y no me refiero en cuanto a la resolución. Ajá. Ahí está la entrada al casino. ¿Y esto qué es? Aquí hay otro jefe. Bueno, vamos a tratar de hacer el robot porque... Por lo que tengo entendido, pues hay que hacerlo. ¿Qué? Ay. Hay que dar una gran vuelta. Bueno, no gran vuelta, pero aún así una... Una vuelta. Bueno. Este va a tomarnos más, este... Más intentos. Vale. Bueno. Entonces, la próxima semana vamos a tener una serie nueva. No sé qué todavía porque no estaba preparado para tener que cancelar un... Una serie. En serio, no entiendo por qué... El juego funciona tan mal. Uh. ¡Oh! Dash. Pero creo que hay una forma de hacer este enemigo rápido. Maldición. 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 Maldito rayo. Me va a trolear. Maldición. No me troleé tanto como esperaba. ¿Podemos destruir eso? ¿Podemos destruir eso? ¿Por favor? Ay, 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 ay. Ya me pegaron otra vez. No, 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 no. Es un troleo. ¿Qué faltará? Ah, ¿la parte de abajo? Ok. Ahí está el corazón. Uh. Con las manos. Yam, boom. Ok. Y luego sigue la parte que es... Ah, claro. Ok. ¿Sólo hay que deshacer más de la parte de abajo primero? Y la de arriba. Es lo más complicado de todo, creo yo. El... Le van a pegar. El... El láser de arriba. Pero... Yo digo que... Bueno, lo que sea realmente. Es que me lo puedo pegar a la parte de arriba mientras utiliza el... Estúpido láser. Ah. Estoy muy frío con Cuphead. La verdad. Epa. Muy, muy frío con Cuphead. No... Bueno, no se notó con la pelea anterior, pero... Uh. Sí, este... Me falta agarrarle ritmo otra vez al juego. ¿Muere? Vale, perdió eso. Les digo, estoy muy, muy mal... En muy mala condición. A ver. ¿De dónde vienen tus manos ahora? Ah. Ah. Ah, maldición. Ok. Creo que la verdad es que hay que concentrarme en lo de abajo primero. Creo que es más troll. Maldito o el hacer lo odio. Ah. Me está pegando muy rápido. Maldito o el hacer lo odio. Venga. Marca el rayo aquí. Marca el rayo aquí. Sí, es lo que tengo que hacer. Provocar el rayo ahí arriba. Lo más arriba que se pueda. Y luego irme hacia abajo a destruir lo demás que me estorba. Ah. Maldita sea con las naves. Debe de haber una forma de hacer esto más rápido. Ay, ay, ay. Vete, vete. Ok. Perdió el centro. Que creo que no pasa nada si lo pierde así. Ah. Ah. Ah, creo que saca las manos. Si pierde la del centro. Ahora, ¿de dónde vienen las manos de abajo? Maldita sea. ¡Uh! Ay, ¿qué es eso? Era una perseguidora. Ok. Ah, son esas cosas. Eso es lo que causaba esas partículas. Vaya que es complicado. La verdad, no sé qué debería destruir primero. Es un problema. Sí, pero yo siento que lo de arriba es más molesto que todo. Ay, las malditas naves. No las alcanzo a ver. Me choca. Y no le doy al mándigo láser. Eso es lo que más me choca. Que no le puedo dar al mándigo láser fácilmente. ¿Qué onda? Ah. No puedo perder ningún punto de vida en la primera fase. Es vital no hacerlo. Dale, dale ahí a la navesita. Bien, ya perdió dos. Ay, que no me pegué. Ah, maldita sea. Ay, no es posible. Ay. No me jales. No me jales. Ya perdiste el corazón, ¿no? Ah, bueno, aún no. Ahí está. Uh. ¿Y ahora qué? No, 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 no. Ah, es la cabeza. Ok. Lo decía yo. La cabeza debe ser menos complicada. Digo yo. Ay, no es cierto. Ok. Es complicado. Muy complicado. Ya sabía yo que... Sabía que este jefe era difícil con ganas. No, no, no. Es horrible. Oh. Sí. Y todo Ok, lo perdió más rápido De lo que yo esperaba Muere, muere, muere Bien No es cierto, salió el imán en el mejor momento Me estoy muriendo horriblemente Igual tratamos el tren antes de De acabar con este sujeto Muere, muere, maldito el láser Muere, 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 muere Ok, eso se puede destruir rápido Ah, que munga Sí, te quiero destruir primero lo de arriba No hay duda Y luego preocuparnos por las navecitas Hacer así Ok Y luego así El del centro primero Quieto Sí, el de abajo debe ser el último Es el Ay, no Es el menos difícil Nah, creo que es mejor este Lanzarle este Ok No te pongas enfrente Sí, mala idea Ok, no Sí, va a tener que hacer con la Con la otra Muy difícil darle a la cabeza Ok No le di Maldita sea Mala suerte Bueno Si me llevo otro con calma Uh Hay que cambiar de arma más rápidamente Sí, con cabeza Y nunca mejor dicho Para pegarle a la cabeza Uh Ok ¿Está haciendo más rápido? ¿Qué trampa? ¿Ya vencimos a la cabeza? Ya Ok Ahora ya nada más es el El doctorcillo misterioso Uh 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 No me mates Por favor Maldita sea ¿Qué tanta vida tiene? Ah No tanta Vamos Sal, 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 sal Gracias Lo necesitaba Uh No vi una navecita Muere Muere, 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 muere Vamos a disparos Ay, el parre, por favor Uh Ok Ahora el centro Es lo que toca Maldita sea Maldita sea Ya tengo el super Ah, vamos Malditas navecitas Me están trolleando Ya Ok Quieto, quieto, quieto Ven, serio Muy bien, eso Muy bien Muy bien, ahora el corazón Uh, uh No me pegues No me pegues Malditas manos No Uh No Vale Sé que esta fase la puedo hacer sin tanto problema sin utilizar este Sin usar el... Ay, no es cierto Sin usar el super ¿Cómo crees? El área de efecto es estúpida Jajajaja Ah Ah Ay, maldita sea Estoy muy atrapado aquí Sí Lo vi y dije ya, baldeón Ahora ¡Vamos! Ah Dale a la maldita navesita Lo bueno es que le puedo dar mientras estoy disparando a un ángulo tan bajo ¡Ay! No es cierto Malditas naves Las odio Jajajaja Muere, 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 muere Necesito esto Gracias Lo bueno es que ahí la explosión sí le da ¡Uy! Doble ¡Qué bien! Ok Esperemos a las manos Para que pasen Ah Es un problema eso de las navesitas ¡Ay! En serio ¡Ja! La estoy fasteando mucho Muere, muere, muere Muere, 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 muere Ok Navesitas Por favor Muéranse rápido ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cómo es que me pegó? Estaba en buena posición Y le habían pasado dos Y no de ninguna me había pegado Muérete Maldito láser Vaya Ok Odio esto Así para poderle dar con las bombas Mira que rápido se destruye Tan 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 Hasta las puedo destruir fácilmente Dale, dale ¡Ay! Mal esquivado ¡Dale! No es posible Me están fallando las hitboxes estúpidamente Ok, fallamos ahí Muere, muere, muere Ok, perdió el corazón Perdió lo de abajo Perdió el láser ¡Wow! ¡Qué bien me salió eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no Malditas manos No me hagan eso Porque ¡Ay! ¡Qué asco! Me cuesta demasiado trabajo Organizando todo bien Muere, muere, muere Ok Bien esquivado ahí ¡No! Maldita sea Bueno Gracias por el precio de hacer esto rápido No es cierto No la vi Estaba escondido atrás del Del pedazo de De chatarra Muere, 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 muere ¡Ah! ¿Por qué no tengo más daño? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Me pegué demasiado ¡Ah! La frustración me inunda Me está costando mucho El médico robot Muere, 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 muere No es posible ¡It's on! Sal, maldita cosa de láseres Ahora sí ¡No! ¡Dale, dale! Rápidamente Que vamos con el corazón ¡Eso es! Bien, le di una ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Ay, de estas bombas! Bien ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale a la bomba! ¡Eso es! ¡Quieto, quieto! Para la bomba Poco a poco Poco a poco ¡Uf! ¡No! ¡Ah! Me falló ahí el esquive Bueno, ya qué ¡No! ¡Ay, maldita sea! Y son las mugras bombas, ¿eh? Me voy a morir ¡Demonios! Vaya que Lo había avanzado Bastante bien, ¿eh? Tan, 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 tan ¡Maldita sea! ¡Uy! Creí que lo había hecho mal ¡Ah! Me pegó un maldito tornillito Que no esquive bien ¡No! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me lleva! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy! ¡Lo hice arriba! ¡Fallé! Se pone que eso tiene que salir abajo Bueno ¡Quédale, quedale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Estoy en buena posición? Sí Aunque se me escapa una navesita ¡Ah! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Largué! ¡Ja, ja, ja! Está complicado, eh Bastante complicado Pero ya encontré la forma de hacerlo Rápidamente Solo hay que tener cuidado de Que no te peguen las manos Eso es Y esto es difícil Especialmente con la mendiga bomba Por ahí Trolleando ¡No, no, 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 no! Las manos, no Las manos son un problema Che Por eso exactamente ¡Uy! Casi me pega la cabeza ¡No! ¡Mah! Ojalá sus propias bombas Le hicieran daño ¡Epa! ¡Dale! ¡Eh! Sí, ojalá las mendigas bombas Le hicieran daño A la cabeza ¡Uh! Ok Ah, si la escapa también Ok ¡Uh! Se cayó rápido ¡Ay! ¡No es cierto! En serio Su hitbox Está estúpida Estúpidamente enorme Muere 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 En serio Está literalmente estúpida La hitbox Del... Hay que pasarme rápido ¡Uy! ¡Ah! Ok 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 Recibe las naves Primero No importa Que salga otro De estos ¡Ay! Otra vez ¡No! Tenía el super Mala suerte Deja que cuidarme con las bombas Porque sí Es estúpida la hitbox que tienen Me va a pegar esa mano ¡Uh! No me pegó ¡Ay! Pero me picó la cabeza ¡Ah! Voy a hacer esquivando Todo lo que vi abajo Me pegó la de arriba Vale Sal 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 Eso es Vale ¿Qué onda? Quieto Bien Ya Muérete Pego las manos ¡Ay! No es cierto Demasiadas cosas en la pantalla Voy a destruir el corazón Muy rápido Vale No es cierto Maldita navesita ¿Cómo sobrevivió A todo eso? Muérete Muérete Maldito robot Me estás trolleando Demasiado ¿Por qué eres tan troll? Con la Con la bomba parece ser Muchísimo más fácil todo Ay, en serio Tengo que sacar Un perfecto En la primera fase Muere 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 Lo hice muy rápido ¿Verdad? Sí Se cambió muy rápido Ok Vienen las manos El láser final No es bueno Porque cubre mucha área El desgraciado Sí Tiene que ser lo primero En irse Me es más fácil esquivar Los tornillos Y tuercas Aunque me cuesten Aunque también me trolean Bastante Ya muérete Ah Ese fue mi error Me moví de mal Oigo las manos Cuidado con la cabeza Ay, mendigas bombas Cómo las odio No manches Muere, muere Muere, muere Ahora rápido Hacia abajo Hacemos el parre Ay, me pegué demasiado Estoy cometiendo Muchos errores En mi propia estrategia Vamos Muérete ya Ok Ahora Hay que romper Estas cosas Este hay que Apagarlo luego Porque si no Mis disparos no pasan Ya Mi corazón Eso es Poco a poco Podemos utilizar Un X Creo yo Cuidado No Ah Maldita sea No Manches Malditas bombas Muere Porque no puedo disparar Para atrás Es tan injusto ¿Cómo le pegó? Si ya lo había esquivado En serio La hitbox de las bombas Es estúpida Bueno Lo aproveché Lo aproveché Contra lo que debía Uy Ahora son azules Ay Qué medio Rayos Ese ya fue mi problema Tengo la perfecta ecuación Detrás de la evasión Pues sí La verdad Los patrones del robot Son muy bien pensados Para que la evasión Sea algo increíblemente difícil Es un último intento Porque esto ya se largó Llevamos mucho rato Haciendo esto Me lleva Muere Muere Ahí sí le doy Bien Bien Muérete Ok Dale No es posible Tanto Dios Cómo Cómo es que Es que sí Los patrones Están tan bien coordinados Que te pegan Todo te pega No es posible Es muy complicado Tratas de atender Un montón de cosas Al mismo tiempo Y te pegan Vale No trates de Hacer el parry Mientras te disparan Ah, claro Bum Jeje Ah Y ahora viene Una maldita bomba Ah Las bombas Bueno Esa bomba me pegó Porque No tenía Forma de esquivar Fácilmente Ay, qué Malditas navecitas Si tuviera un disparo Perseguidor Secundario Lo usaría Y lo combinaría Con las bombas Adiós, adiós Vale Ay, no es cierto Vale Muere 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 Vale ¿Cómo aguantan ¿Cómo aguantan tanto? ¿Cómo aguantan tanto? Bueno ya Ahora sí Último intento Porque ya nos pasamos De los 30 minutos Y si no Esto se va a hacer Increíblemente Alargo Y increíblemente Pasado Para subir Ok Ok No manches Mendigas manos Las manos no te pegan ¿Verdad? Ah Ok Entonces no tengo que Preocuparme por eso Es así Ah Pues ya Valió En serio Las bombas Aguantan un golpe De la habilidad especial ¿Qué tan absurdo Está eso? Ah Ya Le di No Ok Problema Destruyela Destruyela No es cierto ¿Qué son los colores? ¿O qué es lo que me lo complica? Porque no son No son muy visibles Esos proyectiles No sé que sea Pero bueno Mañana Mañana El próximo capítulo Seguiremos con Intentando este maldito robot A ver cuántos intentos Me lleva Ay bueno Ya saben Como siempre aquí Les dejaré cosas en la pantalla Dejenme un comentario ¿Qué les pareció? Me gusta si les gustó Suscríbanse para ver más Cuphead Nos vemos en el próximo capítulo Corte ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¡Bien! ¡Bien!